...desarrollando un comité político el día después de esta, como se ha denominado, gran derrota para el Ejecutivo tras la votación a favor de este proyecto de las AFP. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, sí, muy buenos días. Temprano ya comenzaron a reunirse los ministros del comité político. De hecho, hace muy poquito, hace como 10 minutos atrás, llegó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, acompañado de sus asesores para ser parte de este encuentro con el presidente Piñera y con el resto de los ministros para analizar este escenario posterior a lo ocurrido anoche en el Congreso cuando se aprueba la idea de legislar. Esto no es que el proyecto esté aprobado, de hecho se le hicieron indicaciones, pasa a Comisión de Constitución. Pero la idea de legislar, es decir, avanzar en esta materia, lo que para muchos ha sido calificado como un hecho histórico. Una situación compleja, sobre todo considerando todas las gestiones que hizo la moneda durante el día, reuniones desde las 8 de la mañana del día de ayer con representantes del oficialismo para poder alinear propuestas sobre la mesa, sobre cómo mejorar el plan de la clase media, una propuesta escrita incluso que dependía entonces de los votos para que se hiciera realidad, pero parece que esto no dejó conformes. Y vimos entonces cómo desde el oficialismo finalmente este proyecto avanzó con 13 votos a favor, bueno, 9 desde RN y el resto de la UDI. Y un número importante también de parlamentarios oficialistas que se abstuvieron de votar en esta iniciativa. Es así las cosas entonces en este día después que están reunidos los ministros con el presidente Sebastián Piñera. A diferencia de anoche, aquí están todos los que están involucrados, podríamos decir, en esta situación, porque ayer había tres en el Congreso y acá estaban también otros dos que inmediatamente terminada la votación, cruzaron todos hasta la oficina del presidente Piñera para conversar ahí un largo rato, para quizás analizar la situación, ver qué caminos tomar, pero todo sobre lo que estaba ocurriendo. La verdad es que era una noticia todavía en desarrollo. Así está la situación entonces en el Palacio de la Moneda, no está contemplado, al menos ahora temprano, reuniones de gestión con los parlamentarios del oficialismo para ver cómo avanza esto, porque son los que pasó a Comisión de Constitución. Ahí va a seguir adelante el debate, pero son muchos, son los que han dicho que el que se avance en un proyecto como esto es histórico porque abre la puerta para poder, por ejemplo, si esto llegase a quedar en buen puerto, abre la puerta para retirar finalmente todo el dinero de las AFP. Ahora, respecto a eso, de retirar todo el dinero, hay que establecer que este proyecto de ley, lo que dice, por ejemplo, es que si se tiene, por ejemplo, si se tiene menos de un millón de pesos, la persona podría sacarlo todo. Sabemos que de los cerca de 11 millones de cotizantes, prácticamente la mitad tiene menos de 3 millones de pesos, y por eso entonces sí que esto ha generado visiones bien polarizadas sobre cuál es el beneficio de sacar el dinero. Y también lo que dice es que, por ejemplo, si una persona tiene entre un millón y cuatro millones 300 mil pesos, la persona podrá sacar, por ejemplo, un máximo de 4,3 millones, es decir, los que tienen 43 millones y un poco más, digamos, pero los que tienen muy, muy, muy poco lo que se establece es que puedan sacarlo todos, pero siempre y cuando se cree un fondo solidario para poder reponer estos dineros, porque la idea, al menos lo que dice la oposición, es dejar fuera esta opción del autopréstamo que habían establecido varios economistas, incluso algunos decían que se podía hacer este autopréstamo, sacar una cantidad de plata, pero que después el mismo cotizante lo fuera devolviendo poco a poco, y por ejemplo, había otra propuesta, que era de Joseph Ramos, que decía que se podía sacar un millón y que ese dinero se devolvía retrasando el proceso de jubilación. Pero así las cosas, en lo que es netamente político, el gobierno tenía todas las fichas puestas en que este proyecto se iba a rechazar, todo esto a cambio de un plan de clase media más robustecido, ampliando el ingreso familiar de emergencia, solo estando en el registro social de hogares, también ampliando el subsidio de arriendo para viviendas de 650 mil pesos, teniendo como condición para postular a esta reprimación de crédito hipotecario, postregación de cuotas, que hay una morosidad de 89 días y no de 29, porque decían que dejaba a muchas familias fuera, eso al respecto, y que de este préstamo solidario se quiso dejar atrás el término crédito, porque de acuerdo al gobierno decían que crédito se asocia de inmediato a un banco. Entonces ahora este préstamo solidario, la idea es que la persona pague solo el 75% de esta deuda y un 25% que finalmente fuera entregado con un subsidio por parte del Estado, pero sabemos que esto ha quedado en nada, porque este era un papel, una propuesta que se le entregó a los parlamentarios previo a la votación, pero esto no ha sido dado a conocer oficialmente por el gobierno, no es que se vayan a lanzar esas medidas todavía, esto era una propuesta para que Chile Vamos se convenciera y así pudieran votar en bloque, pero ya sabemos lo que ocurrió en el día de hoy y eso mismo entonces hace que aquí en La Moneda estén los ministros con el presidente reunidos analizando este complejo escenario que se les vino encima. Perfecto, Pame, vamos a estar atentos por supuesto a novedades con respecto a este punto en particular, por supuesto como todos los días también al reporte diario que conversamos contigo respecto a la situación de la crisis sanitaria, todo está bien conectado de todas maneras en lo que sucede hoy en La Moneda. Muchas gracias, Pame.